Era un hombre muy valiente, jugador y enamorado Nacido en Santo Domingo, Tomás Castro lo llamaron Del estado de guerrero, acto y acto a ser exactos Con una super fajada, a él siempre lo miraban El gusto por las mujeres, de su padre lo heredaban Y jugar a la baraja, fue lo que más le gustaba Por defender su familia, él siempre arriesgó su vida Como todo hombre valiente, tenía que tener rencillas Un día que estaba en su casa, me avisaron que su hermano Se encontraba discutiendo con otro y andan tomados Tomás agarró su cuerno, se fue y rescató a su hermano Pero un día los emboscaron, debieron ser muy cobardes Le salieron al camino, pero no quiso pararse Sin respetar su familia, comienzan a dispararles Las balas atravesaban los cristales de su carro En la cara de su hermano, ya comenzaba a sangrarle Nos van a matar, gritaron y decidieron pararse Tomás con pistola en mano, se bajó pero muy tarde Uno de los asaltantes, comenzaba a dispararle Dejándolo mal herido, y ya no pudo salvarse Se lo llevan a su pueblo, donde quedó sepultado Su esposa también, sus hijos dicen que mucho lloraron Su muerte ya fue vengada Descanse en paz Tomás Castro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!